La igualdad entre personas es importante porque detrás de cada hombre siempre hay alguien que ríe, siente, llora y sufre. Si un buen ejemplo quieres dar, predica y ayuda a su irmán. Siempre ayuda a su irmán. La igualdad entre personas en el ámbito laboral. Que todos cobren lo mismo. Solo el esfuerzo es lo que sea de premiar, sin importar la imagen de la persona que es de estar. La igualdad y la incoanumidad. Distintas palabras, misma finalidad. En casa, padres, madres y abuelos. Misma función. Ayudar es obligación. Para finalizar, ¿qué más decir de la igualdad? Mismos derechos, deberes y labores. Todas las mismas obligaciones.